Si de tus amores la dicha he perdido Y de tus encantos me quieres privar Si mi amor ya quieres te echarlo al olvido No por eso pienses que te voy a odiar Como odiar la fuente fresca y cristalina De mi ser ardiente de amores calmó Odiar yo no puedo la pura gante rosa Que de inmensa dicha mi ser perfumó Odiar yo no puedo la pura gante rosa Que de inmensa dicha mi ser perfumó El designio tuyo sin rencor recibo Reproche su enojos en mi no es de ver Y no habrá en el mundo razón ni motivo Que me lleve a odiarte en mi dicha de ayer Odiar yo no puedo tus divinos ojos Que me deslumbraron con ese pulgón Como odiar tus labios tan frescos y rojos Los que me embriagaron con besos de amor Como odiar tus labios tan frescos y rojos Los que me embriagaron con besos de amor El designio tuyo sin rencor recibo Reproche su enojos en mi no es de ver Y no habrá en el mundo razón ni motivo Que me lleve a odiarte en mi dicha de ayer Odiar yo no puedo tus divinos ojos Que me deslumbraron con ese pulgón Como odiar tus labios tan frescos y rojos Los que me embriagaron con besos de amor Como odiar tus labios tan frescos y rojos Los que me embriagaron con besos de amor